En la prueba, ahí observa, se había partido mal Lionel a Samantha, número 6, la yegua a la mar. Partió bastante mal, chiquita Ronald también tuvo problemas, sin embargo, ahí es cuando la yegua carga contra la baranda, la yegua quiere saltar la baranda, lamentablemente, el ejemplar rueda, junto con el jinete. Fue en ese momento que ustedes pudieron observar, y ahí se ve la polvareda, donde cayó el ejemplar, ahí está, y la baranda, totalmente doblada, fuerte. El peso del animal, un peso de una yegua bastante grande, la vimos cuando salió, la yegua que están observándola, bonita está, con un color saino punta, y se vendría en franca ganancia, pero que era una victoria fácil. Gracias. 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 Gracias.